Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba, todos griten ¡Hey, hey, hey, hey! Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba, todos griten ¡Hey, hey, hey, hey! Baila de la disco, baila de la disco, baila de la disco Pide lo que quieras que yo te lo daré Pide lo que quieras que te cumple ese rey Si tú quieres bailar conmigo, vamos, danza Solo tienes que juntarte la danza Y como Celia tienes que tener tu voz Sentir a ver el plau de tu lado Que se meta en tu corazón Que se meta en tu corazón Y que se vuelva tu razón Que se vuelva, que se vuelva tu razón Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba, todos brindan Baila de mambo, 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 salsa Manos arriba, todos brindan ¡Ey, ey, ey, ey!